Queridos copartidarios y colegas, ciertamente, a pesar de todos nuestros esfuerzos mancomunados contra Petro y en defensa de nuestra tradición que garantiza la apertura y el negocio, las cosas no nos están saliendo tan bien contra Petro que se está saliendo con la suya. Hay que arreciar la ofensiva. Sí, querido César Imperator, es que esa gente del Congreso que finalmente apoyó la reforma a la salud de Petro tiene el problema y defecto de la conciencia social, pero de conciencia de partido, de gremio, de negocio y de clase enaná y carajo. Los amenacé con coscorrones, pero ni así. A mí también se me salieron algunos godos de Alredil y eso que les ofrecí unas vacaciones en donde sabemos. Toca cerrar filas y garantizarles que nuestra mermelada es mejor que la melcocha de Petro, sobre todo con esa vaina de la reforma laboral que viene ahora, un peligro, carajo. Quiere que le paguemos lo justo a las sirvientas, no jodas. Como nadie me para bolas en Colombia, ando haciendo coaching en unos garajes en el exterior donde me dieron papaya. Ahí he sostenido que ya no debemos ponerle al enemigo las botas al revés, sino los zapateiros al derecho. No, Iván, tú mejor calladito te ves mejor. A mí me preocupa mucho lo de que le sigan el proceso penal a Uribe. A ese paso hasta me abren investigación por haber dejado el país sin electricidad y por darle a Pablo Escobar su propia catedral para que se volara. Tienes razón, César. Mejor no hablar tanto porque no solo a mí, sino a todos sacan lo de los Panama Papers y demás paraísos tropicales, no los fiscales. Yo creo que hay que defenestrar a Petro antes de que cambien de fiscal. Oiga, sí, hay que hacernos pasito a la vaina, no ahí sea que nos abran proceso. Oiga, sí, hagámonos pasito a la vaina, no ahí sea que me abran proceso por las decenas de bandas los que vimos de baja cuando yo era el que daba las órdenes. Y si de récord se trata, en ningún gobierno anterior la corrupción fue un emprendimiento naranja tan, tan interesante. Socios, hay que tener confianza inversionista. En octubre seremos mayoría y en tres años regresamos y en efecto dominó, tumbamos todo lo de Petro y de nuevo libertad y orden. Gracias por ver el video.